Aurelio no lee esos libros. Él dice, no, yo prefiero comprar en la librería, pagar mis impuestos y darle el dinero a los autores. Ni lo uno ni lo otro, soy el pésimo lector. Yo los escucho con un programa que se llama, me lo enseño Joana, de hecho, arroba voice allowed. Se escribe, ahora lo pongo en el chat, se escribe voice. Pasa cualquier tipo de PDF o de Word a audio. Entonces así, yo por la mañana, mientras que estrena el trabajo, me pongo los auriculares y me puedo leer libros sinceros. Voy a ponerlo. En audio libro, exactamente. Sí, lo pasa en audio libro. Pero le queda en audio libro. Sí, pero yo soy honesta, o sea, me distraigo mucho cuando estoy... Bueno, pues tira para atrás o cuando yo desconecto muchas veces, pues también digo, ay, estoy no me enterado de la libro. En cambio leyendo, uno ya tiene como que la tarea, tengo que leer y... A mí me pasa ya que como me he acostumbrado tanto a escuchar, ahora me cojo un libro y me duermo. Literal, tengo que leer cuatro veces el mismo párrafo porque digo, uy, estaba leyendo pero estaba en otras cosas. Entonces digo, ves, esto me pasa por escucharlo. Son vicios que cogemos. Pero leyendo también te pasa, ¿eh? Al menos a mí me pasa leyendo y de repente digo, Polín, la hamburguesa, ¿vos viste? Pues no. Los otros son muy dispersas. Míralo, Federico, venido con un look rockero. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Hola, Federico. Hablando de rejuvenecer, don Federico está cada día más joven. Ojalá. Le están tirando los perros al alemán chileno argentino. Sí. Chileno argentino, alemán. A mí me encanta ese look, me encanta. Sí, gracias. Me encanta, me encanta de verdad. Federico es alemán. ¿Alemán? Sí. Pues me encanta ese look. Es el look alemán latinoamericano. Me recuerda a mi juventud. Claro. Ramiro y José también recordarán cuando tenían cabello. Qué mala, ¿eh? O sea, qué mala. ¿Por qué mala es? Tremendo. Aunque dicen que los peladitos tienen su encanto. Hombre, que sí lo tienen también, claro. Es que a mí me gustan los dos extremos. O con mucho pelo o sin pelo. Hay por ahí la mala lengua, dice que es más caliente. No sé si será cierto. Sí, porque es una cuestión de hormonas. Repente. No gastan las energías en eso. Bueno, ya voy conectándome para... Perdona, Aurelio, tienes el letrero al revés. No, está bien. Lo que ocurre, claro, por la deflexión de la cámara. Es como... ¿Sabes por qué pone en ambulancia al revés? Para que cuando tú lo veas a través del espejo lo leas recto. Pues lo mismo pasa aquí con esto. La grabación me queda derecho. ¿Se lo vea de revés, Ramiro? Exactamente. No, él lo tiene derecho, pero no se lo vea un poco. Yo lo veo derecho. Sí. Yo lo veo bien, pero que se lea. Yo también lo veo bien. No, yo lo veo también al revés. Pero la grabación queda bien. Las letras están al final, como si fueran al revés. Empiezan desde el otro lado. Como si fuera un espejo. Exactamente, sí, literal. A Ramiro no le puedo preguntar por qué él lee de para arriba, de para abajo, de para atrás. Con los ojos cerrados. Claro. A ver, vamos con el tránsito para grabar. Faltan dos minutos. Y con Pepe he hablado, ¿alguien? No, lo he escrito, pero Dios lo ha leído. ¿Alguien puede hacerle la llamada, por favor? Sí, ahora se la hago yo. Ya, ok. Gracias. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Pero desconecta tu silencio. Pon en silencio tu micro. Ah, sí, ya estamos empezando. Son exactamente las tres de la tarde. Muy buenas tardes. Acá en esta parte del mundo. Muy buenas tardes. Hoy día en varios lugares se celebra el Día del Abrazo. Acá también en Perú. Así que reciban un fuerte abrazo para celebrar ese día. Un abrazo virtual. Vale, he hablado con Pepe. Me dice que está en mitad de una terapia, que en cuanto termine se vuelva a conectar. Gracias, gracias. Bueno, el día de hoy en una taza de café. Tenemos un tema que es continuación del primero que fue hace dos semanas, que era la muerte. Ahora es vida después de la muerte, ¿no? ¿Qué tan cierto hay referente a eso? Conocimientos tenemos y, bueno, esperemos la exposición del maestro Aurelio. Maestro Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablando de eso, cuando yo le dije a mi abuelo, abuelo, hábleme de la vida después de la muerte. Y él me preguntó, ¿cuánto tiempo tiene? Yo le puedo hablar de eso, seis meses, un año, veinte años. ¿Cuánto quiere? Porque eso es un tema cuyo título es tema de nunca acabar. O la historia sin fin. Pero, en fin, usted me puso a hablar y no tengo más remedio que hablar. Y si me tapan la boca me salen avisos luminosos. ¿Terminamos o continuamos? ¿Existe una vida que perdure más allá de la muerte física? ¿Hay continuidad en nuestra existencia? Ahí ya veo más de uno con los ojos abiertos pensando que le va a dar la respuesta. Pero siempre es bueno que se baje esa nube. Este tema puede ser explorado y especulado según creencias populares. El método científico y la física cuántica, pero hasta ahora nadie tiene la respuesta definitiva sobre lo que sucede con nuestra conciencia después de la muerte física. Aquellos que han sido testigos del potencial de la hipnosis para la regresión de memoria y reprogramación mental, hoy tienen la esperanza de recibir una respuesta que resuelva la milenaria incógnita. Sin embargo, quienes trabajamos en esta rama de la psicología con sentido crítico tampoco la tenemos. Quienes han disfrutado de una vida feliz con seres queridos desearían tener la certeza de que la respuesta es afirmativa y que se reunirán nuevamente, aunque sea en otra dimensión. Por otro lado, aquellos que han experimentado una vida infeliz desean que todo termine con su muerte. En una ocasión, en un bosque, un árbol con conciencia se cuestionaba qué ocurriría con él después de morir. Quería saber qué existía más allá de la muerte vegetal y si su vida consciente continuaría en otros bosques. La ciencia botánica nos enseña que un árbol nace, crece, se reproduce, envejece y muere, y que sus elementos en descomposición se convierten en nutrientes para nuevos seres que ahora nacen, crecen y se reproducen, cada uno con su propia conciencia. Afirmar que cada nuevo árbol hereda la conciencia del antecesor equivaldría a aceptar que la conciencia se multiplica y clona, lo cual nos lleva a especular que, según este esquema del bosque, todos los árboles de todos los bosques comparten la misma conciencia del primer árbol que se creó, algo que desde mi punto de vista no es lógico. Si bien es cierto que la teoría de la reencarnación, bien documentada por el francés Allan Kardec, parece explicar el sentido de la existencia y lo que sucede con nuestro espíritu o conciencia más allá de la muerte física, también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, cada año mueren aproximadamente 55 millones de personas a nivel mundial, sin contar los seres que mueren en otros mundos, en otros universos. Asumir que la reencarnación es cierta implica haber vivido múltiples existencias materiales con seres amigos, enemigos y familiares en cada una de ellas. En este sentido, surge la pregunta, ¿a cuál de tantos familiares en tantas existencias debo considerar como mi esposa, mi hijo o mi abuelo? El propósito de este foro no es proporcionar respuestas definitivas. Se han dado cuenta que evitamos hacerlo porque no estamos programando ninguna doctrina. Nuestra intención es estimular un pensamiento diferente. Como decía mi abuelo, si continúas pensando de la misma manera, tu pensamiento permanecerá igual y no notarás cambios. Y como afirma mi nieto Miguel de nueve años, la ciencia nos acerca al conocimiento, la religión a veces nos aleja. Entonces, abrimos el foro para que cada uno dé su opinión a esta historia sin fin. A ver, quien desea participar, ya sabe, levante la manita y se le va a dar el turno. Nadie quiere hablar sobre la nueva vida. No, quedaron mudos. O sea, hablé muy bien, hablé terrible y quedaron. Claro, bueno, lo que sabemos hasta ahora nosotros es que cuando muere este cuerpo, iniciamos otra vida, pudiendo decirle así. Ahora no podemos constatar, bueno, Kardec sí cuenta varias anécdotas y varias participaciones de gente que ha regresado, gente que ha estado. Así que, por intuición, nos queda decirle que sí existe. A ver, Joana Navarro, que nos visita después de muchas semanas, abre tu micrófono y preséntate, por favor. Hola, yo soy Joana Navarro. Estoy en Barcelona, España. Estoy en Barcelona, España, son las nueve y seis de la noche. Bueno, yo creo que primero hay un planteamiento de base y es considerar todo desde la lógica. Ahí es donde yo realmente choco un poco porque si... Desde la lógica creo que va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil comprender cosas que no son lógicas. Entonces, es como el blanco y el negro. Es decir, hay también una fusión, hay tonos, hay como dijéramos frecuencias. Y entender todas las frecuencias con un procesador que solamente entiende lo lógico, ahí nos estamos limitando muchísimo. Entonces, yo creo que entra mucho lo que es el sentir. El sentir no tiene lógica. El aire, hay muchísimas cosas que no vemos y sin embargo existen y las sentimos. Por ejemplo, el aire no lo vemos y lo respiramos. Los sonidos no los vemos y los sentimos, los escuchamos. Los sentimientos no los vemos, pero sin embargo están. Entonces, cuando empecemos realmente a poner nuestro foco también en el sentir, en esa otra manera de percibir todas las cosas, quizás nos acerquemos más a todo esto, a todo este concepto. Entonces, yo no digo que eliminemos toda la lógica, sino que sí que debe de haber una fusión entre el sentir y la lógica. Entonces, creo que a partir de ahí es cuando nuestra mente, que no es el cerebro, que es algo diferente, se puede ampliar y se puede entender sintiendo, no sé si me expreso bien, todo ese concepto en sí. Yo creo que va por ahí el camino para entender, entre comillas, porque el entender pasa también por el experimentar. Yo te puedo contar una historia y tú la puedes entender, pero hasta que tú no la vives, no la pasas por tu piel, realmente no la trasciendes, no la asimilas, no la integras. Entonces, eso son experiencias y esas experiencias tampoco son entendibles en el momento que las has pasado, porque las has sentido. Yo creo que pasa por ahí. Sí, Ivana, si hay que admitir que nosotros los que trabajamos en la hipnosis tendríamos que estar, no esperar que todo sea lógico, porque cada sesión que tenemos no tiene nada de lógica, pero que funciona, funciona, ¿no? Creo que uno de los maestros que refirió referente a las otras vidas, podríamos decir que Jesús, porque Jesús, después de tres días de haberlo enterrado, cuenta la Biblia, cuenta la iglesia, cuenta la historia que resucitó. Entonces, ahí nos está diciendo que si existe otra vida aparte de la muerte física, es que tomémoslo en cuenta. José Machaini. ¿Qué pasa, Federico? Ya bajaste la mano. ¿Qué pasa, Federico? ¿Qué pasa, Federico? ¿Qué pasa, Federico? ¿Qué pasa, Federico? A veces, para explicar lo inexplicable... Preséntate, José, por favor. Perdón, perdón. Mi nombre es José Machaini, alumno del maestro Aurelio, estoy en Tepic, Taya, México. Ok, muy bien. A veces, para explicar lo inexplicable, tenemos que olvidarnos de la lógica y de la razón. Y echemos manos de la enseñanza de la naturaleza. Cuatro estaciones. Cuatro tiempos distintos. Sin embargo, nos damos cuenta que esto es cíclico. Analicemos la lluvia. La lluvia nace de la evaporación de las aguas. Háblese de los arroyos, de los ríos, lagunas o mar. Sin embargo, estas aguas, que en un momento se convierten en vapor, suben a cierta altura, se condensan y se convierten en lluvia. Y vuelven otra vez, de alguna forma, a llegar al arroyo, al río, a la laguna y al mar, finalmente. Cíclico también. Los árboles. Llega el invierno, el otoño, y empiezan a tumbar las hojas. Llega el invierno y parece que se secan. Sin embargo, llega la primavera y vuelven otra vez a la vida. Y en el verano, su privanza en la vida. Cíclico otra vez. Bueno, ¿por qué no pensar entonces que para explicar la vida después de la muerte, también somos cíclicos? Dado que somos parte de la tierra. Dado que somos parte de la naturaleza. Pero no utilicemos la lógica. Ni tampoco la ciencia. Porque no nos alcanza para explicarnos y, de alguna forma, convencernos conscientemente. Entonces, utilizamos el subconsciente. ¿Qué nos dice el subconsciente? Cuando estábamos en el vientre de mamá, algo nos formó los huesos. Nos dio el torrente sanguíneo. Nos dio toda la red neuronal. Nos dio, y nos dio, y nos dio. ¿Pero quién no lo dio? Bueno, simple y sencillamente, me hace recordar un ejemplo que puso Aurelio hace algún tiempo. El círculo. Hablemos de un vaso que tiene una circunferencia. ¿Dónde empieza y dónde termina? La ciencia no lo puede explicar. Entonces, yo, en lo personal, sin querer convencer a nadie, seguro estoy. Que también soy cíclico, igual que la naturaleza. Total y completamente seguro. Yo no tengo duda. Esa es mi posición. Gracias, compañeros. Gracias. Muy interesante tu exposición. Adelante, Federico. Aurelio, perdón. Aurelio, ¿estabas mostrando algo? No, lo mostré que casualmente ahora hace hora y media, escribía lo mismo que acaba de decir José. Y aquí se puede ver al revés, pero puedo probar que es cierto. No lo leí al derecho. Dice, el comienzo, es como tratar de encontrarle el comienzo a una circunferencia. Qué dial, estaban... En sintonía. En sintonía. En sintonía, total. Ok, Federico, preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Federico. Soy también alumno de Don Aurelio Mejía. Y vivo en Chile, en este momento. Y bueno, quería compartir una experiencia que tuve hace muchos años acerca del sentido de la vida. Resulta que, bueno, pasó en una época donde yo me cuestionaba un poco, estaba pasando por un momento un poco difícil en mi vida, y me estaba cuestionando el sentido de la vida. Y resulta que una noche estaba soñando, estaba durmiendo, y en ese sueño se me reveló el sentido de la vida. Y yo recuerdo que dije, guau, es esto, qué simple. Y de ahí me desperté para ir al baño, y ya cuando estaba orinando se me olvidó todo. Fue increíble. Era como que algo, no lo tenía que después, no lo tenía que saber en forma consciente, pero en mi inconsciente quedó tan claro, tan el mensaje tan explícito, que fue un gran alivio. Porque, o sea, me quedó la sensación, y la sensación era algo como muy agradable y muy simple que tenía ese sentido de la vida. No se los puedo compartir porque ni siquiera yo lo sé en este momento, pero fue mi experiencia y para mí es algo muy válido. Genial. Doctor Ramiro, ya usted solito se puso en la fila. Bueno, pues muy interesante todo lo que, todos los aportes. Ah, vale, buenas noches. Mi nombre es Ramiro Montaño, vivo en Alemania y, bueno, por ahí en el mundo por ratos. Y nada, estamos aquí compartiendo un tema muy interesante, además que es de mis preferidos a la hora de investigar y de discutir en los últimos tiempos. Y a la pregunta de que si hay continuidad de la existencia, yo estoy seguro de que sí hay continuidad de la existencia, tanto en este plano como en el plano, en el mundo energético. En este plano, la continuidad de la existencia queda en las obras que hemos hecho, queda en todo lo que hemos aportado o lo que vamos aportando, tanto a la humanidad como al arte, a la cultura, al mismo planeta, negativo y positivo, ¿no? Porque no solo las cosas positivas perduran, sino que muchas cosas negativas también subsisten en el tiempo. Entonces, en este plano, en el plano de los resultados, hay continuidad. Y en el plano energético, yo soy de los que asegura que sí hay vida más allá de la vida. Y me dirán, pues demuéstralo. Yo digo, no es posible con el método científico que tenemos propuesto en este plano, porque el método científico, pues, es limitado, es limitante para este tipo de investigación. Es una investigación de un calibre mucho más amplio. Y se nos ha negado una parte de nuestra existencia, tanto que pensamos, utilizamos solo una parte de nuestro cuerpo, de nuestra sabiduría, de nuestro cerebro. Entonces, al tener esa limitación, pues, nos queda difícil desde la parte analítica llegar a entender todos estos procesos. Pero si nos vamos a la parte de la física cuántica y a las experiencias, como la hipnosis y las experiencias cercanas a la muerte, quienes hemos pasado por ahí, estamos seguros de que hay vida más allá de la vida. De que seguimos perdurando, de que ese ser energía que existe dentro de este vehículo físico que es temporal y tiene fecha de caducidad, cuando se libera de ese vehículo, esa energía perdura en el tiempo y en otros espacios, en otras dimensiones, con una densidad distinta. Al liberarse de la materia, su densidad no pertenece al campo atómico. Por lo tanto, no es un resultado dentro de lo que puede llegar a ser nuestra parte racional. Entonces, va al mundo de lo real. ¿Y dónde está el mundo de lo real? El mundo de lo real perdura en lo invisible. O sea, son toda aquella que se genera fuera del alcance material. Por eso es difícil demostrarlo con el método científico. Pero muchos investigadores en la actualidad, psicólogos, psiquiatras y gente de todas las áreas físicos y demás, hemos estado ahondando en el tema de las experiencias cercanas a la muerte como una forma de estudiar y al menos proponer una teoría que sea válida y que nos demuestre de alguna manera que sí existe eso. ¿Cómo se han hecho estas investigaciones? Pues hemos trabajado con seres que han o que hemos tenido ese tipo de experiencia y analizamos todos los relatos. Alguien decía, no, es que son parte de la fantasía o son parte de la creencia, pero resulta que los sujetos estudiados, por ejemplo, han estado, primero, no han estado en contacto, muchos ni siquiera tenían idea o se habían planteado el tema de la existencia más allá de este plano, del plano de los resultados y coinciden en los relatos y coinciden en las experiencias. También se ha visto, se ha detectado que seres que ya han fallecido, que ya han partido de este plano, en algunos casos se han manifestado a seres aquí en este plano. Entonces, ahí la investigación, en ese punto está la investigación, llegar, lograr en estos momentos, demostrarla, no porque ya digo que el método científico es limitado y limitante para este tipo de trabajos, por eso nació la física cuántica. La física cuántica está involucrada mucho en una nueva forma de ver la existencia y estudiar la existencia del universo desde la energía, desde la materia, la parte más pequeña de la materia, que es la energía, y la frecuencia en que ésta se presenta y cómo se manifiesta y se materializa. Entonces, hay diferentes estados de frecuencia, como decía Joana, y esos estados de frecuencia se plasman en diferentes formas y muchas de esas formas no están al alcance de nuestros sentidos físicos. Y ahí también tengo experiencia, ¿no? La experiencia de poder ver sin ojos te lleva a poder viajar a través de esta dimensión y en otras dimensiones sin la ocupación de ese vehículo físico y en esas otras dimensiones puedes ver, sentir, percibir e interactuar con seres que ya no están aquí y seres que tú no conoces siquiera, porque dices, alguien decía, oye, y si esos seres son parte de tu imaginación, digo, pues mi imaginación es fantástica porque he tenido conversaciones con seres que yo no he conocido, ¿no? Porque alguien me decía, a ver, yo tuve una experiencia cercana a la muerte y lo primero que vi entrar a través del cristal del ventanal de mi casa fueron mis familiares. Entonces, yo dije, claro, tengo alucinaciones, ¿no? Estoy en un proceso alucinatorio porque debo de tener fiebre, debo tener algún malestar físico que me lleva a los estados alucinatorios. Resulta que cuando llego al hospital donde me iban a atender allí, contacto con seres que yo no conocía de nada, que hablaban otro idioma y que yo lo entendía perfectamente y que me dieron orientación para que me fuese de allí, me fuese a otro sitio donde iban a salvar mi cuerpo atómico, donde iban a saber qué tenían que hacer para sanarme y para que yo continuase en este plano. Entonces, alguien me decía, pues puede ser parte de la imaginación el contacto con los seres queridos por el sueño, el anhelo, lo que el maestro Aurelio decía, ¿no? Esa capacidad que tenemos nosotros a través de la creencia de pensar de que sí nos vamos a encontrar con aquellos seres amados y maravillosos, pero y cuando te encuentras con aquellos seres que ni siquiera conoces y que cómo tu imaginación crea ese tipo de encuentro y cómo tu imaginación crea, entonces hay que seguir investigando. Yo no lo doy un tema 100% ya investigado y que podamos afirmarlo, pero sí tenemos la certeza, quienes hemos vivido esas experiencias, quienes hemos pasado al otro lado por algunos momentos y quienes trabajamos en la parte energética, en la hipnosis, tenemos un poco ese acercamiento y podemos ampliar la investigación. Yo os invito a vosotros como hipnólogos, como personas que os gusta la investigación, la parte espiritual y demás, investigar un poco, trabajar un poco con los pacientes y sobre todo con aquellos que te facilitan, porque no todos los pacientes te dan esa facilidad, pero hay algunos pacientes que te facilitan esa comunicación o que te llevan o que te traen esa posibilidad de apertura de comunicación más allá del campo atómico. Entonces, pues es una invitación nosotros con un grupo, con el grupo de Miriam... Kohler. De Miriam Kohler. Erino, creo que. Aquí en Alemania. Erino, creo que. Acercamos un poco, estamos investigando y es interesante, tenemos resultados interesantes y esa es mi invitación para que todos vosotros, utilizando esa herramienta y sobre todo cuando encuentren personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, puedan aprovechar y hacer una investigación y llegar a algunas deducciones que se quedan en lo personal. Bueno, por supuesto, se quedan en lo personal, porque no toda la gente cree, como decía el maestro Aurelio, no toda la gente cree o piensa que hay vida más allá de la vida y no a todos les gustaría por las consecuencias que podría traer, por supuesto, porque si te has portado mal y toda la historia que la iglesia te ha planteado y tal, pues a algunos les debe dar realmente pánico de ir a presentar allí en el otro lado cuentas, ¿no? Pero más que eso, hay que tener en cuenta esa capacidad y investigar, indagar, aprovechar cuando nos llegan pacientes y aprovechar todos esos relatos y leer mucho sobre el tema. Hay mucha literatura, aunque no se crea, hay mucha literatura sobre el tema. Y ya nuestros ancestros en Latinoamérica, todas las culturas tradicionales mexicanas, peruanas, ecuatorianas, colombianas y toda Latinoamérica, todas las culturas ancestrales tenían sus rituales y tenían mucho que decirnos. Entonces hay que rescatar todo eso y ver si llegamos algún día a una conclusión, ¿no? No sé si también sería importante tener esa conclusión muy clara y eso nos cambiaría totalmente o nos pondría en un concepto de dejar la inhumanidad que hemos creado aquí en este planeta y entrar en un proceso de verdadera humanidad. Eso sería fantástico, ¿no? Pues ese es mi aporte y cualquier cosa ampliamos más adelante. Bien. Llegar a la certeza es bien difícil porque tantos casos abiertos en la metafísica que no sabemos, ¿no? Yo tengo una duda. Bueno, en la regresión nosotros podemos verificar, utilizando entre comillas, que si existe a su otra vida porque el paciente se presenta muchas veces siendo otras personas en otros tiempos. Entonces sí se puede corroborar de que, bueno, han habido varias vidas conmigo, ¿no? Pero igual, mi duda. A ver, yo tengo un caso, a ver, antes de que le hagas la pregunta. Yo tengo un caso de una niña de ocho años que en la regresión, en la hipnosis que se le hizo a esta niña, ella dijo que había sido una artista, una pintora, y que había vivido en tal época y nos hizo la firma, nos hizo su firma y tal, y eso lo corroboramos y exactamente era la misma firma. Todo lo que esta niña de ocho años relató era totalmente corroborable. Y ahí te quedas tú diciendo, oye, pues muy interesante, ¿no? Claro, pero es que hay muchísimos, muchísimos casos de regresiones que son corroboradas. Aurelio tiene, wow, un montón de personas que han corroborado quiénes son, ¿no? O quiénes fueron en todo caso. Entonces ahí estamos. Bueno, mi duda es, cuando yo me vaya a la otra vida, ¿voy a tener la conciencia de Gloria Cosío o voy a tener la conciencia de todas las vidas que he tenido? A ver, ¿quién me puede resolver esa duda? Porque si se supone que yo al trascender a otra dimensión vuelvo a ir a la energía y en la energía están todas las vidas que he pasado, pues, ¿quién va a predominar ahí arriba? A ver, te lo cuento. Imagínate que tú eres parte del mar y Gloria Cosío se escapa del mar como una gota de agua. Y hace todo su recorrido, ¿no? Se evapora, sube, se convierte en una nube, vuelve, cae, cae sobre un árbol, enriega su rama, su tallo, su raíz, vuelve a la tierra y vuelve al riachuelo y tal, y regresa al mar. ¿Cómo sería? ¿Qué diferencia tendría Gloria con las otras gotas del agua que conforman el mar? Entonces, ya no voy a ser Gloria Cosío. Seré el mar. ¡Qué pena! Entonces, ahí está el sentido de conciencia, ¿no? Cuando salimos de, vivimos todas nuestras experiencias, tenemos todo un camino, recorremos ese camino y volvemos al mar. Y aunque somos, volvemos a ser parte de ese mar, ¿qué nos diferencia? Las experiencias. El camino que hemos recorrido. Y eso lo compartimos. Y como somos parte de un universo fractal, pues, es interesante verlo y pensarlo desde este plan. Ok. José Machado. Precisamente lo que acaba de comentar Ramiro es lo que nos hace suponer que sí hay vida después de que dejamos este puerto. Pero ya Jesucristo lo dijo, ah, por si acaso. Sí, yo hace aproximadamente dos años tuve la experiencia con un chamaquito llamado Óscar que vive en Puerto Vallarta. Y algo me decía, algo me decía, mi intuición me decía que tenía que platicar yo con ese niño. Y me decía mi intuición que ese niño había sido un maestro, que de hecho viene como maestro a enseñar algo. Yo sin saber de quién era hijo ese muchachito, le comenté yo a una señora que estaba por ahí cerca de donde estaba jugando el niño. Y para sorpresa mía me dice, es mi hijo. Señora, le digo, ¿pudiera usted autorizarme para platicar con su niño en su presencia? Sí, desde luego. Claro que sí. Le platiqué a grande rasgo lo que hacemos nosotros los simuterapeutas. Me dijo, parece interesante. Sí, claro, ¿cómo no? Dijo, ¿a qué horas? Ahorita. Ese niño se fue a cinco o seis vidas diferentes. Mucho, muy interesantes. Por cierto, cuando yo terminé de dar la terapia, hice un comentario. Le hice un comentario a ti, Gloria. Y me dijiste, ¿puedes pasarme la evidencia? Le dije, no. Pero estuvo bastante interesante, te digo. Desgraciadamente yo de tecnología, de cómo pasar videos o cómo subir videos, yo no sé nada de eso. De hecho, soy aprendiz de casi todo. Soy aprendiz también en esta vida. Pero bueno, ese niño se presentó como un habitante de Júpiter. En una, creo que era la tercera vida, en donde me se fue a Júpiter. Y ahí me dice que él no tiene cuerpo. Que su cuerpo es como un humo. Como un vaho. Pero que él no tiene cuerpo. Cosa que a los ocho años, el niño no puede saber esto. En otra vida se me presenta como Lucifer. Y utilizo una metáfora que ya le he escuchado al maestro Aurelio, en donde, mira, pues eres luz. Entonces, ve a la luz. Lucifer, ve a la luz y se va. Se va muy tranquilo. En otra de sus vidas, se hace una proyección al año dos mil cincuenta y me describe cómo será la vida por allá. Y me dice todo lo que va a suceder a raíz del petróleo. Se hace una autodestrucción de muchas vidas. Y me lo plantea de tal forma que hasta el coce me enchina. Desgraciadamente, el audio salió muy, muy bajito. Pero está la evidencia. Otra experiencia que tengo es con mi madre, en paz descanse. Unos días más va a cumplir doce años de fallecido, que trascendió. Una señora que estaba en maternidad recién aliviada de su bebé, estaba en la casa de un hermano mío, estaba sola en esa casa. Y manifiesta, muchachita esta recién aliviada, recién estrenada mamá, manifiesta que vio a una persona y que le vio nada más las piernas y una falda, un vestido. Lo describe y me entero yo de eso. Y en una oportunidad que tuve, le hice una terapia a mi cuñada, a la dueña de la casa. Y ahí se presenta a mi mamá y manifiesta que sí fue cierto, que se materializó con el propósito de quitar malas vibras de la casa. Y eso sí lo tengo grabado. Eso sí lo tengo grabado. Incluso se manifiestan dos que tres personas ya fallecidas y hacen encargos. Hacen encargos tan vívidos, tan reales, que no hay posible que empecemos otra vez a dudar de eso. Al menos yo no. Y bueno, respecto a lo de mi madre, yo precisamente por eso fue que caigo a manos del curso de con Aurelio, porque yo pensé que estaba loco. Porque desde que murió mi mamá, a la semana yo estaba hablando con ella. Y yo pensé que estaba loco. A lo que Doménico me hizo la aclaración, que creo que tenía algo así, que algo me dio. Pero realmente, realmente, para mí, en lo personal, vuelvo a repetir, sí existe. Sí existe en otras vidas. De hecho, somos como actores o actrices. Gracias. Ok, gracias. Gabriel, preséntate, por favor. Hola, buenas. Mi nombre es Gabriel. Soy de Buenos Aires, Argentina. Primero, saludar a todos, a toda esta sala inmensa y con inmensa gratitud. Y es un tema muy difícil para... Y no hay mejor fácil para decir yo lo sé que no sé nada en este campo, porque es tan inmenso. Creer que solamente somos un vehículo con conciencia, cuando muchas veces no ha tocado conocer con el mismo vehículo múltiples conciencias de energía, es impresionante. A la vez, también preguntarle al señor Aurelio si conoció a Pachita, esta curandera mexicana, que dícese que invocaba a... estaba a razón de una invocación de un espíritu, donde dícese también que científicos que han estado con ella han materializado cosas, órganos, y que para la ciencia normal sería imposible. Por este tema es tan grandioso y tan inmenso este tema que obviamente aprendo, y de todos ustedes, obviamente. Y para dejarle esa primera pregunta al señor Aurelio, si llegó a conocer a Pachita. No, a Pachita no la conocí, ni a Jacobo Grimberg tampoco. Pero sí, como viajo con frecuencia a México, conozco la historia. Y se narra lo que tú dices, que Pachita hacía curaciones asombrosas, inexplicables, desde el punto de vista de la ciencia que conocemos. Y Jodorowsky también da fe, que él ha sido testigo, de cuando ella materializaba los órganos. Bueno, pero nosotros somos como Santo Tomás, ver para creer. Rosa, buenas tardes. Preséntate, por favor, abre el micrófono. Hola, soy Rosa Fabres, vivo en Barcelona, también como Joana. Yo trabajé en el hospital de Belviche durante treinta y pico de años, y ahí coincidí con el doctor Sanz Segarra. Os he pasado un enlace de YouTube de una de las que he visto últimamente. Él es neurólogo, está ya jubilado, y ahora se está dedicando por experiencias que tuvo precisamente en neurología, al estudio de la vida después de la vida. Según él, somos energía colapsada, en un cuerpo material. Y, bueno, os quería comentar eso, por si os interesa, no sé si Ramiro le conoce. Y me parece muy interesante toda la trayectoria que está llevando desde que se jubiló el doctor Sanz. Es una persona muy seria, muy seria. Yo le conocí. Y es, bueno, que me creo todo lo que él explica. Ok, gracias, Roberto. Roberto. ¿Puede tu micrófono? No te escucho. ¿Ustedes la escuchan? No. No, no te escuchamos. Creo que salió. Ahora sí. A ver. No, ahí está Roberto Rubio. Habla, habla. Si no desconecta tú, saca tu audífono y habla directo a la computadora. A ver. Bueno, mientras él habla, le contesto a Rosa. Sí, sí, conozco al doctor Segara y es una persona muy creíble. Ha hecho un trabajo estupendo. Un trabajo que vale la pena conocer y os invito y os compartiré también algunos documentos y demás. Así que, pues, sí, ya está, Roberto. Sí, ya está. No sé si se me oye ahora. Ahora sí. Vale. Bueno, yo voy a contar mi experiencia personal, no científica, por supuesto, en los registros acásicos. Como dice Gloria, preséntese. Ah, bueno. Sí, le están perdiendo la oportunidad de hacerse famoso mundialmente. Es que hoy tengo problemas con los cascos. Entonces, yo llevo ya como más de dos años trabajando con los registros acásicos. Y, claro, mi experiencia, todo lo que voy conociendo a través de trabajar con muchos compañeros y trabajar conmigo mismo, es que llevamos muchas vidas en distintos lugares, en distintos planetas. El tiempo existe en la 3D, pero fuera de la 3D no existe tiempo ni nada. Y, entonces, estamos a la vez en 3D, en quinta o sexta D. Y, bueno, es increíble, porque yo he sido, en esta vida estoy casado con mi mujer, pero en otra vida yo fui la mujer y él fue mi marido, o en otra vida un tío mío fue mi madre y yo fui su hijo. Y luego, si nos ponemos a rebuscar, todos los que estamos aquí nos conocemos de vidas pasadas, seguro. O nos volveremos a conocer. O vivimos en otros planetas otras experiencias. O sea, que estemos todos aquí juntos no es casualidad. Entonces, esa es mi aportación. Gracias. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, yo sí me he ido a otra vida, la verdad que no me acuerdo. Pero sí tengo testimonio de mi hermano que estuvo ahogándose y dice que se le pasó como una película toda su vida. Y que incluso se acordó de la gente que él le estaba debiendo. No sé si, bueno, eso es lo que él comenta. ¿No? Me acordé todo, todo dice que pasó una película así, con un flash toda su vida. Y me acordé a las personas que no les he pagado y que les debo. Yo sí no he vivido eso. Pero, ¿alguien más desea compartir alguna experiencia? ¿Alguna pregunta? Y si no, maestro Aurelio o maestro Ramiro. Aurelio, tú te has ido a otra dimensión y has vuelto. No, que yo me acuerde, no. Y conoce de alguien que, alguien de esta misma vida que sí se haya ido y haya regresado. No, en ese sentido, no. Que pero sí crees en que hay otra vida. Yo no me atrevo a contestarte que sí. No, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús resucitó, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuándo qué? Jesús resucitó. Jesús resucitó. ¿Y quién lo dijo? Bueno, los testigos fue de esa época. los testigos de Jehová. ¿Y cómo testifican que conocen a Jehová si Jehová es invisible, incoloro, insaboro? No, pero digo, los testigos de esa época, los apóstoles y todo. Sí, el primer evangelio fue escrito más de 50 años después de muerto Jesús. ¿Cómo dan a entender que eso no tiene lo que llaman ahora teléfono roto? Ah, bueno, pues sí. Te digo entonces lo que dice la gente. Es, ahora sí, ya más fácil. Lo que dice la gente. ¿Qué dice la gente? Bueno, todos dicen eso, ¿no? En las películas, dice la Semana Santa, pasan las películas. Hasta que no se demuestre lo contrario, Jesús es un personaje mitológico que yo admiro, asumiendo que existió. Nunca dijo soy Dios que me muestren algún pasaje bíblico. Nunca. A él lo endiosaron fueron los seguidores. Tenemos los evangelios que hablan de la vida de Jesús. Cuatro evangelios aceptados a nivel de la iglesia católica. Cuatro. Digo de la iglesia católica. De cuatro evangelistas que ninguno conoce a Jesús. Y que el uno es copia del otro. Y que además tienen contradicciones entre sí los evangelios. Los cuatro aceptados por la iglesia católica. Porque hay otros que no. Es que ya le ponen el lado humano, pues. Entonces, no podemos sacar conclusiones conclusiones con base a eso. Porque hay personas que sí lo hacen. Hay personas que primero definen algo y después utilizan esa definición para demostrar que existe. Un ejemplo. Dios es así. Lo definen. Y una vez que ya han hecho su definición de Dios dicen Dios existe. Eso es una prueba que está en el aire sin bases. Como dicen es interminable. Es un síntico. No se pueden utilizar los mismos términos de la definición para comprobar lo que se quiere demostrar. Así es. Ok, veamos, démosle pase a Jenny Ortega, tu futura alumna. Abre tu micrófono, por favor, Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Acá Jenny Ortega de Perú les saluda. Efectivamente, justo tocando estos puntos que son importantes, si existe la vida después de la muerte, bueno, yo les puedo decir la experiencia que tuve personalmente. Generalmente yo me dejo llevar mucho por los sueños. Tuve una experiencia transcurso de la semana pasada de la cual un tío mío estaba delicado de salud, muy delicado. Ya estaba finalizando el tema del cáncer. En sueños él pues me dice que solamente le quedan cuatro días. Me dice, hija, solamente cuatro días y yo me trato de conectar con él y le pregunto que vaya porque en otro lado hay muchos que le están esperando. Efectivamente me quedé con esa sensación en cuanto desperté. Yo dije, bueno, ¿qué irá a pasar? Vamos a ver si es que efectivamente sucede lo que me ha dicho en los sueños y mi tío falleció a los cuatro días de lo que ya me lo había mencionado y luego estuve en mi cuarto muy apenada por esto a pesar que sabemos que nosotros estamos solamente acá en este mundo, estamos solamente como se dice como una escuela, como un colegio que aprendemos y luego tenemos que irnos, ¿verdad? pero sí el apego el apego al ser humano el apego sentimental siempre está ahí el dolor está ahí igual claro que es un poco menos ahora que ya entendemos estuve triste y luego sentí de verdad sentí la presencia de mi tío lo sentí muy cerca a mí y en cuanto yo me dormí él me dijo no tengas miedo o sea le sentí le escuché que me dijo no tengas miedo y estoy vivo estoy bien entonces yo pienso de que efectivamente con todas las experiencias que también del himnoterapia que se hace y las vidas que tiene cada cada persona vidas que han que han vivido otras experiencias entonces podría yo también decir que existe ¿no? existe existe vida después de la muerte eso es lo que yo pienso y creo ¿no? no sé pero tengo la sensación que eso es lo que sucede que nosotros no quedamos acá dejamos como siempre nuestro cuerpo y bueno luego vamos a encontrarnos todos como siempre lo hemos pensado esa es mi forma de pensar y eso es lo que yo siempre pienso ¿no? Ay ojalá que no sea porque hay gente que yo no me quisiera volver a encontrar la verdad así que bueno creo que si hay algo que tenemos en común es que todos aceptamos que existe la posibilidad de que haya otra vida hasta ahora no he escuchado a ninguno que diga que no existe o que ratifique o no existe porque de una manera u otra la han planteado ¿no? que es cíclico que todo conclusión creo al menos pueda tomar la libertad de que todos estamos de acuerdo en que hay que no lo podemos ratificar que no lo podemos graficar pero tenemos conocimientos informaciones algunos testimonios de así como Jenny que nuestros seres queridos se nos presentan los sentimos los vemos algunas veces cosas por el estilo pero quedamos entonces Aurelio en que si existe la posibilidad de otra vida después de la muerte física yo voy a tratar de contestar con este celular y a la vez aclaro un concepto que Joana mencionó pero no lo explicó ella habló de cerebro y habló de mente y es cierto que hay personas que son dementes porque tienen malo el cerebro pero eso no tiene nada que ver es otra cosa distinta el celular como tal que tengo en la mano tiene sus fronteras definidas este es el cerebro tiene sus fronteras definidas pero las funciones del celular exceden los límites trascienden pueden llegar a otros países entonces el cerebro con su actividad que sería la actividad del celular trasciende hagamos de cuenta que mi anterior teléfono era un Nokia de esos viejitos que no tenían ni pantalla que eran teclado en los comienzos o si quieren un Motorola y un día ese Nokia o ese Motorola murió no pues ya esas teclas se pegaban no respondían la carcasa estaba que se deshacía en pedacitos toda arrugada y murió y murió el Nokia y hoy muchos años después tengo ya uno de otra marca que no digo cuál porque después me cobran publicidad de más tecnología que me permite contactar con los contactos que yo tenía en el Nokia pero que sin embargo a ellos allá en sus pantallas no les aparece que lo está llamando un Nokia sino que lo está llamando un iPad un otro cualquiera desaparece en pantalla entonces para ellos que ven en la pantalla que lo está llamando un iPad cuando yo antes tenía un Nokia suponen que le está hablando otra persona diferente pero al mismo tiempo este teléfono tampoco tiene conciencia de Nokia entonces ¿qué es lo que muere? el equipo ¿qué es la energía que se conserva? porque hay un un axioma que dice la energía no se crea ni se destruye se conserva simplemente cambia de presentación a veces es partícula a veces es onda el teléfono muere las ondas se conservan volviendo al mismo ejemplo pero Aurelio ¿usted está de acuerdo con eso que está explicando? no ni sí ni no yo soy un escéptico permanente pero les pongo el ejemplo por si alguno de ustedes considera que le sirve ¿por qué no se compromete? es que si yo me comprometo ya puse una barrera puse un tope hasta que llegó el conocimiento y a mí no me gusta ponerle topes al conocimiento bueno genial genial Jorge Bravo chiquito porque ya estamos sobre el tiempo con tu cámara por favor a ver ahí estamos claro bueno buenas tardes buenas tardes mi nombre es Jorge Bravo soy psicólogo clínico ¿dónde estás? yo quería platicarles hola don Aurelio ¿cómo estás? ¿dónde estás Jorge? ¿en qué ciudad? yo estoy estoy en Guayaquil Ecuador estuve en uno de sus cursos en los últimos acá no sé si sería el último ¿en cuento? sí no, no en Guayaquil ok 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 bueno yo quería platicarles yo bueno eh he trabajado años con la hipnosis distintos tipos de hipnosis incluso hipnosis con narco narco hipnosis porque mi papá era psiquiatra y también me gustaba la hipnosis manejaba sus terapias con hipnosis y tuve la oportunidad de trabajar en el ministerio de salud trabajé en hospital de especialidades que son tan científicos que no les gusta que un psicólogo que aprendiste de la muerte de la vida después de la muerte querido Jorge sí a eso quería llegar y en el ministerio de salud llegó un programa que se llama cuidados paliativos ¿en qué consistían los cuidados paliativos? que había pacientes en que ya el médico lo desahuciado y decía bueno ya se va a morir vaya a morir a su casa ¿para qué va a estar aquí en el hospital? entonces se mandaba al paciente a la casa y uno tenía que ir a visitar al paciente hacerle visitas domiciliarias entonces iba un médico una enfermera y en este caso el psicólogo esos cuidados los paliativos nacieron de la necesidad de atender lo espiritual en las personas porque la organización mundial de la salud se dio cuenta que había una parte que no habían considerado ellos porque la organización mundial de la salud definía al hombre como un ser biológico psicológico y social nada más un ser biológico psicosocial pero en el año 1984 agregó la palabra y espiritual querido Jorge no nos queda mucho tiempo entrete a la vida bueno voy al punto entonces yo veía pacientes que estaban ya por morir y siempre me decían ellos doctor ahí veo a mi esposo mi esposo está aquí ok yo le decía ¿qué me dice su esposo? que ya me toca que me apure el médico creía que era efecto de las medicinas que les daban pacientes con cáncer con enfermedades terminales pero yo no podía decirle eso al paciente es la medicina simplemente le escuchaba y le preguntaba qué le decía y la tranquilizaban entonces yo vi muchas personas que estaban cerca de mí que ya veían a sus familiares ok nada más eso les comparto genial bueno vamos compartiendo ¿qué tal el curso en Bogotá querido Aurelio? pues hasta ahora va poquita gente confiamos que llegando el día la fecha se inscriban más ya así es así es siempre viste acá en Perú eran poquitos y dos días antes se llenó entonces tenemos el 16 y el 18 de febrero el curso en Bogotá vamos hasta ahí bien bien en México tenemos del 16 al 18 de mayo en Alemania tenemos del 27 al 29 de junio perdón en Las Vegas del 23 al 25 de mayo en Madrid al 14 al 16 de junio creo que lo hice desordenado bueno Bogotá primero sigue México luego sigue Las Vegas Madrid Alemania y Perú el 20 de septiembre son los cursos que por el momento tienen fecha para que el maestro nos enseñe presencial que sientan su energía su vibración y vivan una experiencia igual compartan a sus amigos a sus compañeros que aún no han tenido la oportunidad de hacer este estudio para que vayan juntando sus chivilines y lleven el curso ¿de acuerdo? se pueden contactar todos los datos están en la página del maestro Aurelio donde dice cursos ¿de acuerdo? bueno nos vamos despidiendo en esta vida ya sabemos que nos vamos a encontrar en la próxima no sé si haciendo regresiones o lo que estemos haciendo pero queda que sí vamos a encontrarnos en algún momento pues la despedida maestro Aurelio bueno la próxima mi abuelo me está llamando desde el más allá pero yo le dije que espere un poquito porque yo todavía estoy en el más acá entonces nos despedimos gracias por su asistencia y si nos vemos y nos encontramos en dos semanas más ya les paso su comunicación quienes todavía no forman parte de mi whatsapp ya saben escríbame 051-999-888-941-12 me escriben para yo enviar las invitaciones y los libros y las cosas que me suelen compartir quienes tengan libros para compartir también me lo pasan y yo los reparto ¿de acuerdo? un fuerte abrazo cuídense portense bien si se portan mal me avisan bendito no, 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 cuídense 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 buenas noches a todos buenas noches gracias a todos buenas noches gracias a Núria abríense lo que está gracias doctor ok, un fuerte abrazo ahí les paso también la grabación abrazo buenos días te tengo buenas noticias el próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá aparta desde ahora mismo tu cupo no te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis tú también puedes ser un terapeuta como yo recibirás en sólo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir buenos días te tenemos noticias ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la ciudad de México y en Las Vegas, Nevada lo dictaremos el italiano Domenico Leone la mexicana Erika Ortiz y yo ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez siempre tenemos cosas nuevas para todos no te lo pierdas inscríbete ahora mismo consulta acá los datos de contacto y y i i y y y y y ¡Gracias!